Walter Rodríguez Valderrama salvó de morir sepultado como sus compañeros Nelber Cueva Vidal y José Pérez Muñoz en momentos en que hacía una profunda zanja en este cerro del sector Las Lomas del distrito de Huanchaco. Está convencido de que sigue vivo de milagro. Como buscando explicaciones llegó hasta la vivienda en donde realizaba el trabajo. Detalló que a petición del maestro de obras, una de las víctimas mortales, se retiró de la excavación a efectuar otra labor. En la otra cara de la tragedia, los deudos de los obreros iniciarán un proceso legal para exigir a los dueños del inmueble que los indemnicen. El motivo que no está autorizado para hacer ese muro para arriba, la señora sabía que eso es peligroso y ella insistía que lo hagan, para que lo hagan. Quería hacer un muro para seguir construyendo encima del cerro prácticamente. ¿Para así? Sí. Y se les abonía el cerro. Javier es hermano del maestro de obras, Nelber Cueva Vidal, quien deja en la orfandad a cuatro menores de edad. Sus restos son velados en el sector Las Lomas, mientras que los de José Pérez fueron trasladados a su natal Cajamarca.